Estamos llevando adelante la organización de una peña, que será el próximo viernes 10, en nuestro establecimiento, el Conservatorio Gilardo Gilardi, y la venimos organizando junto con el Centro de Estudiantes, que nos llevó mucho tiempo y por fin ya tenemos la fecha aproximada. Vamos a tener el gusto de presenciar a Demi Carabajal, guerreros de Marcos Juárez, Yalacu de Villa María, Runa Sacha de acá de Belvil, Estudiantes del Conservatorio, y tenemos al Ballet Estable del Poli y Ballet Pamba y Senda de acá de Belvil. También tenemos preparado la cantina, comida y bebida no va a faltar y música menos. Pedimos un bono de contribución de 2.000 pesos para sustentar todos los gastos que conlleva, son números musicales muy reconocidos y, bueno, por supuesto tiene su reconocimiento económico. Esto es un proyecto de la escuela que comienza en el 2012 desde el nivel superior y que en realidad, si bien comienza, que bueno, después la profe Mariana lo podrá explicar más minuciosamente porque surge del profesorado, que en un principio era una actividad para solventar gastos de encuentros de coros, que los chicos iban. Y bueno, en esta ocasión, si bien no va a ser para un encuentro de coros, porque no han tenido posibilidades este año, los chicos lo han pensado como una actividad para recaudar fondos para el equipamiento de sonido de la institución. Ustedes bien saben que es una escuela de caro mantenimiento, ya sea de los instrumentos, del equipamiento de sonido y eso, la escuela tiene gastos permanentes, es una escuela pública. Entonces, desde la cooperadora y en este caso desde el centro de estudiantes y por supuesto con el apoyo de la municipalidad, se va a llevar a cabo todo este tipo de acciones que hace a lo largo del año la escuela para poder sostenerla. Surge en el año 2012 como un proyecto de los estudiantes para recaudar dinero para un viaje, un encuentro coral que teníamos en ese momento. Se ha hecho de manera ininterrumpida desde ese momento, solamente lo frenamos en la época del COVID, donde no estábamos asistiendo de manera presencial a la escuela. Por eso, para nosotros es muy importante esta peña, porque es la primera luego de todo eso. Y a lo largo de los años ha pasado de ser un proyecto de un grupo de estudiantes de nivel superior del profesorado y se transformó en un proyecto institucional que abarca a toda la escuela. Siempre luego la ganancia era en un porcentaje o totalmente para gastos de la escuela, que como dijo Débora, siempre tenemos muchos por las características, los instrumentos, el equipamiento que necesitamos. Y este año la ganancia es enteramente para equipar lo que necesitamos en cuanto a sonido. Así que, y el reencontrarnos en esta actividad, que quienes han estado anteriormente en las peñas del concert, saben que es un ambiente muy lindo, muy familiar. La música siempre es de buena calidad. La cantina siempre también con un excelente servicio. Así que estamos muy contentos de poder retomarlo. Los invitamos a todos a que nos acompañen y de paso nos dan una mano en esto de seguir sosteniendo la educación artística que llevamos a cabo. Más allá de la recaudación económica que nos es muy necesaria en estos momentos, para nuestros alumnos, este proyecto significa también una gran instancia de aprendizaje porque apoyados por el cuerpo docente y preceptoría y secretaría, los alumnos son quienes se encargan enteramente de la organización y de las actividades previas, durante y posteriores. Desde contactar a los grupos musicales, ocuparse de la gestión y organización de permisos seguros y todas las cuestiones protocolares que hace falta antes, hasta la gestión en esa noche de cobrar las entradas, atender la cantina, atender a los artistas, atender a colaborar con el sonido y luego en la puesta a punto nuevamente del orden de la escuela. Así que para ellos también es un gran aprendizaje en cuanto a gestión de eventos culturales.